Este campo ferial ubicado en Daniel Flores, en Pérez de León, se utilizaba en febrero para la realización de la expo. Sin embargo, durante los demás meses del año prácticamente quedan de su uso. Por esa razón, la intención del síndico Daniel Flores, Andrés Vega, es que el espacio sea utilizado más en otras actividades. Así lo expresó durante una sesión municipal en el Complejo Cultural. Sabemos que en Daniel Flores tenemos un campo de exposiciones que solamente se usa para las expos que se hacen cada año en nuestro cantón y que son muy buenas en el sentido de recaudar fondos y muy relucidas en el país. Pero también hay que sacarle provecho a esos campos de exposiciones, no solamente para esas fiestas, sino que hay grupos organizados, incluso asociaciones de desarrollo que están interesadas en que ese campo de exposiciones sirva para muchas cosas. Vegas indicó que se puede dar más apoyo a productores y asociaciones para que lleven a cabo actividades aquí. Por esa razón, el tema de darle más uso se tiene que analizar. Muchos productores de orgánicos también están interesados en que se les dé el espacio en ese campo de exposiciones para así vender sus productos. Y eso es una de las cosas que nosotros como Consejo Distrito queremos, pero realmente ocupamos que, como se ha dado este Consejo, tengamos el apoyo para esos proyectos. Otro punto al que hizo referencia el síndico es el mantenimiento de los caminos. Señaló que durante la época lluviosa hay muchos rutos del distrito que se pueden atender. Distritos que sí podemos tener la posibilidad en invierno porque tenemos más, o tenemos la igualdad de caminos rural o caminos urbanos. Y esa es una de las necesidades de este distrito. En este distrito, Daniel Flores, hay caminos que no se han hecho en seis años, que no ha entrado una maquinaria en seis años, que las comunidades han puesto de su bolsa para arreglarse un camino municipal. Creo que Daniel Flores es uno de los distritos más grandes o el segundo distrito más grande del Cantón. Finalmente indicó que como síndico espera darle apoyo a todas las asociaciones de desarrollo y a la Unión Zonal. Queremos igualdad de condiciones para cualquier asociación de desarrollo. Queremos tomar en cuenta asociaciones que no tienen donde reunirse o que tienen mal estado su salón comunal, igualmente para las casas de adultos mayores o cualquier cosa que se relacione con las comunidades, que sean necesidades de verdad. Queremos priorizar en esas comunidades y por eso estamos pidiendo muy responsablemente a las asociaciones de desarrollo su perfil de proyectos, pero analizarlos antes de aprobarlos para ver la prioridad de cada comunidad. Vega espera contar con el apoyo de sus compañeros del Consejo Distrito para sacar adelante a Daniel Flores.